A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Lo de Arturo Reyes, yo supe la información inclusive como a las 9 de la mañana. Yo puse un tweet, pero puse unos emojis. Sí, claro que se le... Porque cuando me dan la noticia, es como si se recibe un baldad de agua fría. ¿La de Arturo o la de Arturo Reyes? No, la de Arturo Reyes. No, sí, totalmente. La de Arturo Reyes. Yo estaba entrando al edificio y casi... Yo entré en shock a las 9 de la mañana y yo dije, esto es en serio. Entonces, sí, sí, muy en serio. Y oye, ¿será que lo publico? Igual publico unos emojis. ¿Por qué Arturo Reyes? Ayer cuando finalizó el partido, finalizó la rueda de prensa, el profesor se dio cuenta que no hay un ambiente de trabajo para él. No hay tranquilidad para trabajar. Todos lo cargan hacia él. La tribuna, ayer inclusive cuando se fue, cuando se acabó el partido, cuando se fue para el rumbo del camerino, le respondió a algunos hinchas. Con gestos, con palabrotas. Siguiendo el tirijala que él tenía con ciertos hinchas. Es correcto. Además, ya estaba desgastado. Ayer cuando estaba... No, él tenía una cara que no... Cuando llegó al hotel, comió, dijo, ay no, ya me voy a mariar, hombre, me voy. Renuncia. Yo escuché que renunció antes de la rueda de prensa. No, no, él renunció, fue después. Fue después. Pero sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Ese abrazo que le dio a tu amigo Richard. ¿Verdad? Era como... ¿De despedida? De despedida. ¿No le dio un abrazo... Ayer. Ayer, en la rueda de prensa. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. El hecho es que... ¿Por qué Arturo Reyes? Arturo lo llama fue a echar. Arturo Reyes, como decía Garina, sí, todavía tiene un contrato vigente porque el contrato de él se le acaba en diciembre. A él no le rescindieron el contrato. Dijo, no, págame el contrato completo. Viera también todavía recibe salario. Sí, sí, sí. Viera sigue estando en la nómina. Sigue estando en la nómina. Esa es una manera de pagarle el contrato. Y es lo mismo que Arturo Reyes. O sea, que si viera lo necesitamos, tiene que regresar. Se toca regresar. No, porque... Ya hay cuatro extranjeros. Hay gente que si te escucha decir... Sí, pero puede ser entrenador en la directiva. Ah, ok. Es otra cosa. Ah, bueno, es un buen punto. Lo cierto es que... El máximo dirigente no estaba de acuerdo con la... Con la salida de... Del Bolivia. No, por el contrario, lo respaldaba. Quería que se quedara para el proyecto. Más que la relación patrón-empleado o patrón-trabajador. Era como una amistad. Por todo lo que... Las experiencias, las vivencias, en fin. Y todo el tema lo que... Encierra el mundo del fútbol. Todos esos temas. Ellos tenían una amistad antes del Bolivia de llegar. Sí. Sí. Ellos nunca habían trabajado. Y entonces... Pero siempre habían sido... Amigo. Sí, en el fútbol. En el tema fútbol. Inclusive cuando todo aquí va a Barranquilla, como casa de la selección, ahí se... Se pudo... Nacer esa... En gran amistad. Lo cierto es que... El máximo dirigente tiene como asesor a su nieto. Yo, con Arturo Char. Se están en estos momentos arriesgando la cabeza. O sea, el nieto, ¿no? Aquí... Porque el nieto conoce a Arturo Reyes muy bien por Barranquilla FC. Sí. Pero entonces ellos están buscando la manera... Yo tengo una teoría, Rocha. Perdón que te la tire. Pero deja que te la tire. Ah, perdón. Están buscando la manera de... A ver cómo sacan el comunicado. Un comunicado suave. No hay manera. Un comunicado suave para... ¿Cómo hacemos? Rocha, hablar con la verdad. O sea, un comunicado suave para que no maltrate mucho a la afición. No, ya está maltratada. La opinión de la afición. Que no sea tan cruel en sus críticas. Porque la verdad, mucha gente cuando se enteró... ¿Cómo así? ¿Me hubiesen dejado el gorillo? Arturo Reyes. O por lo menos que le pongan un bigote a Arturo Reyes. Que digan que es un extranjero y que le cambien el nombre. No sé. Arturiño quién. Yo pienso que ellos tienen que decir, dadas las circunstancias, la renuncia del Bolillo Gómez. Queríamos apoyar a su emprendimiento, pero Bolillo Gómez renunció. Arturo Reyes sigue nuestra nómina y por lo pronto lo vamos a usar. Cuando tú hablas con la verdad y cuando tú hablas con seguridad, es una decisión ejecutiva. Pero prometer, comprometerse con la afición de que las cosas van a cambiar y que nos toca tener un poco de paciencia. Cuando tú invocas cierta empatía, dadas las circunstancias y los errores que se han cometido en el pasado. Yo creo que con transparencia se solucionan muchas cosas.